Música Toma esta medalla de oro Que con tanto amor cuide Que recuerdo de mi madre Cuida, cuida la piel Pues gran cosa yo comprendo Pero hay mucho para mi El medalla de mi madre Que con tanto sacrificio Siento joven la compró Al morir dijo mi madre Llevará siempre contigo Como si ella fuera mío Música Te la quiero regalar Porque es lo que más quiero Música Y tú me quieres igual Música Quiero hablar siempre contigo Música 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 Música